Hola amigos y amigas del canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo del videoblog de Ignacio, el canal de rumores y cotilleos. Primeras palabras de Sara Carbonero sobre su nuevo novio, Kiki Morente, a su vuelta a Madrid. La periodista parece seguir fiel a su idea de no querer hablar sobre su vida personal. Y es que durante un paseo por las calles de Madrid, la periodista era abordada por la prensa, que le preguntaba por primera vez sobre Kiki Morente. Sara Carbonero aprovechaba la ocasión para insistir que a pesar de los intentos de los reporteros, que no iba a decir absolutamente nada sobre su nueva ilusión. Demos unas imágenes de las declaraciones. Una moto. Bueno, Sara, mira, se ve que te favorece el amor, estás guapísima. Pero sí, ya os he dicho antes que muchas gracias por todo, que todo muy bien, pero que no voy a decir nada, de verdad, que me da puro por vosotras. Pero no voy a decir nada, perdón, perdón. La familia de él no tiene más que buenas palabras sobre ti. Claro, es que habláis muy bien de la relación, o sea, toda la familia muy bien. ¿Estás emocionada? Imagínate, viviendo este momento, como estás muy contenta, ¿no? Está aquí a la izquierda. ¿Qué puedes contar? Estáis dejando fluir, ¿no? Por lo que decía Kiki. Dejando fluir de la cosa y que llegáis a donde llegáis, ¿verdad? Chicas, dejadme meter esto al coche, gracias. Gente de Kiki. Hasta luego, gracias. ¿Qué planes tienes para lo que queda de verano, Sara? Chicas, me lo haces por favor meter las cosas en el coche tranquila y eso, gracias, ¿eh? Muchas gracias, gracias. No voy a ti nada, perdona. Gracias. Oye, por favor, ¿eh? Sara Carbonero ha reaparecido con un look de lo más veraniego para así combatir las altas temperaturas de la capital española. La periodista ha lucido un vestido naranja con estampado floral. Lo ha combinado con unas deportivas con verse, un sombrero que ha llevado en la mano y un canasto de bolso. Además, se sincera sobre cómo ve el futuro junto a Sara. El hermano de estrella morente se muestra cauto por el momento que atraviesa, ya se irán viendo las cosas, nos asegura. Parece que la pareja está disfrutando de todos los momentos que están viviendo como pareja, pero sin prisas. Sara y Kiki se conocieron recientemente a través de una amiga en común y el flechazo parece que fue inmediato. Llevan dos meses de discreta relación y ambos están muy ilusionados. El hermano de estrella morente ha encajado a la perfección en el grupo de amigas de la periodista. Por su parte, la ex de Iker Casillas ya conoce al círculo familiar de este, incluso ha posado en redes junto a estrella morente. Gracias por ver el vídeo, opina, coméntalo en la caja de comentarios, ¿qué opináis de todo esto?, dale al like y nos encontramos en otro vídeo. Si te ha gustado el vídeo, coméntalo en la caja de comentarios, dale al like y suscríbete con campana para recibir más noticias y vídeos, un saludo y nos encontramos en otro vídeo.